¿Te casarías conmigo? Va a ser hermoso. El cuento de hadas se acaba cuando el príncipe se convierte en asesino. Ya no te conozco. No solo fue asesinada, fue ejecutada. Ryan Gosling y Kirsten Dunst brillarán juntos en la noche de estrellas. No pudiste darle lo que ella quería. Eres un hombre débil, hijo. Crimen en familia. Sábado, 9 de la noche, por Multipremier. ¡Gracias!